Este año se reporta un incremento en las consultas vinculadas a la diabetes, informan médicos. Este año terminamos, yo creo, con un saldo negativo con relación a la diabetes. Todos los servicios de personas que atienden a pacientes con diabetes han señalado un incremento en el número de consultas y el número de casos nuevos en todas las edades. A pesar de que no tenemos estadísticas oficiales con relación a esto de manera detallada en el país, la sensación que tenemos nosotros con la experiencia cotidiana es de que hay un incremento de casos nuevos de diabetes en el país. Y esto es debido a varias razones. En primer lugar, los estilos de vida en nuestro país se han ido deteriorando de una manera sostenida y hacia lo negativo. ¿En qué sentido? En que cada vez hacemos menos actividad física, cada vez consumimos más y más comida chatarra, por así decirlo. Y a esto le agregamos el hecho de que el confinamiento, al cual estuvimos de una manera u otra reducido durante los dos últimos años, ha contribuido a esta falta de actividad física. Medina brindó recomendaciones que deben de tomar en cuenta a toda persona diagnosticada con esta enfermedad. La persona que fue recién diagnosticada con diabetes tiene que seguir un programa que ya está establecido. Hay una normativa, hay protocolos que son prácticamente universales. Aunque cada caso es específico, ¿verdad? Sin embargo, las líneas generales están bien descritas, no hay necesidad de inventar la abuelada, como decimos en buen nicaragüense, porque eso ya está establecido. Entonces, esas personas ya no tienen más que meterse en los protocolos de tratamiento y seguir el curso de su evolución. Yo más bien haría un llamado a todo aquel montón de personas. Recordemos que en nuestro país hay 62% de la población de más de 20 años que tiene un grado de sobrepeso o de obesidad. Ahora, ese 62% de la población adulta, estamos hablando de millones de nicaragüenses que se están preparando para ser personas con diabetes en los próximos años. Entonces, a eso es que yo les hago el llamado para que se pongan la pila, que se activen, que caminen, que vayan a nadar, que vayan a andar en bicicleta, que practiquen algún deporte. Noticias 12, Darlen Tellez.